Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer unos brownies crudiveganos proteicos, pero quiero aclarar que yo no soy crudivegana ni vegana. Consumo esos productos sí porque me parecen súper sanos, súper ricos, súper nutritivos, pero no me considero una persona 100% vegana. Solamente quería aclararles eso. Ok, entonces a estos brownies les voy a agregar un scoop de proteína porque quiero volverlos un poco más fitness. Ya saben que eso es totalmente opcional. De más está decir que son súper sanos y son perfectos para calmarnos ese antojo que a veces nos ataca en la tarde o en la mañana. Los ingredientes y las cantidades las voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla o también en la cajita de descripción. Esas cantidades son para unas 6 porciones, pero si ustedes quieren hacer más, solamente tienen que duplicar los ingredientes y les sale como unos 12. Yo voy a hacer 6 en este caso porque imagínense, vivo prácticamente sola y tenerlos aquí conmigo no duraría ni un día. El molde que yo voy a usar es este de aquí porque es el que tengo a la mano ahora, pero ustedes pueden usar el que tengan o el que quieran. Listo, entonces, dicho esto, comencemos con nuestro brownie. Lo primero que haremos será poner un poco de música porque creo que con música todo es más bonito. Luego lo que haremos será agregar nuestra harina de coco con el cacao en polvo. Vamos a mezclar esto muy bien. Una acotación con la harina de coco. Procuren cernirla antes de mezclarla con los otros ingredientes para que no queden grumos. Luego agregamos el scoop de proteína. Hacemos un hoyo en el medio para agregar la mantequilla de maní con la miel. ¡Suscríbete al canal! Vamos a mezclar muy bien todo esto. Y por último le vamos a agregar el puré de camote. Nos va a tener que quedar una masa de esta forma y lo vamos a llevar a nuestro molde. Le pueden poner un poco de papel mantequilla para que sea más fácil sacarlo o también echar un poco de aceite de coco a los bordes. Cualquiera de los dos es una buena opción. Ahora con las manos limpias vamos a esparcir nuestra masa por todo el molde. Una vez que ya hayamos terminado nos va a tener que quedar algo así. Luego lo vamos a llevar al refrigerador entre 30 minutos a una hora más o menos. Lo vamos a sacar después y vamos a desmoldarlo. ¡Listo! Eso sería todo. Una hora después. ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el resultado de nuestros brownies. Ustedes le pueden agregar un poco de almendras o de pecanas. Yo le agregué yogur de coco porque picante el yogur de coco y ganache de chocolate. Entonces ahora vamos a probar nuestros brownies. ¿Quieres? A ver Uy, está buenísimo, buenísimo, buenísimo Sí Está súper rico Espero que les haya gustado el video Si fue así no olviden darle like Los invito a que se suscriban aquí abajito Para que no se pierdan los videos que subo cada miércoles Y bueno, los veo la próxima semana con un video más Cuídense, chao Adiós